La Universidad de Concepción de Uruguay continúa inscribiendo para el ciclo lectivo 2021 tanto en sede central como en centros regionales y extensiones sáulicas. Estamos hablando de las carreras de contador público, licenciado en economía y licenciado en administración de empresas de nuestra Facultad de Ciencias Económicas, la carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Ingeniería Agronómica de nuestra Facultad de Ciencias Agrarias, la carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el profesorado universitario de Educación Física y la carrera de Licenciatura en Periodismo de nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación y de la Educación y por último las carreras de Medicina y Licenciatura en Nutrición de nuestra Facultad de Ciencias Médicas aquí en sede central. Asimismo tenemos las ofertas académicas de los centros regionales, en el caso de Gualeguaychú, la Licenciatura en Comercialización de Negocios, la carrera de Abogacía también allí, Profesorado Universitario de Educación Física y la Licenciatura en Hemoterapia e Inmunohematología. En el caso del Centro Regional Rosario podrás cursar las carreras de Licenciatura en Nutrición y Licenciatura en Bromatología, el ciclo de Licenciatura en Educación Física con Orientación en Ciencias del Ejercicio. En el Centro Regional Santa Fe podrás cursar la carrera de Licenciatura en Nutrición y asimismo la carrera de Profesorado de Enseñanza Superior que es su ciclo de profesorado que podrás cursar en todas las sedes de la institución, sede central, centros regionales y en las extensiones saúlicas de Villahuay, Concordia y en el Centro Regional del Río Paraná. En virtud del contexto de pandemia que estamos atravesando hemos digitalizado el proceso de inscripción. Para formar parte de la Universidad de Concepción de Uruguay debes ingresar a nuestra página de internet uq.edu.ar, eliges la carrera de tu interés y te diriges al botón de inscribirte aquí. Allí podrás acceder a un formulario en el cual deberás completar con tus datos personales y allí estarás cursando una preinscripción a la carrera. Una vez que completes el formulario deberás enviarnos escaneado o por foto la documentación que se detalla en la página para que luego desde la Universidad te contactemos y coordinemos la cuestión del pago del arancel. Esto va a diferir dependiendo del mes en el que te inscribas dado que estamos otorgando un beneficio de descuento en la matrícula dependiendo de si te inscribes en los meses de octubre, noviembre, diciembre o enero. En definitiva completando el formulario y enviando la documentación ya formas parte de la Universidad de Concepción de Uruguay. Dispones asimismo de la guía de nuestro departamento de comunicación institucional a través del correo info arroba uq.edu.ar, puedes dirigirte allí y solicitar consultas, sacarte todas las dudas que tengas sobre las carreras, ya sea la cursada, los horarios, ya sea la carrera en sí con sus distintas asignaturas y los docentes que la integran. Una vez formalizada la inscripción, te estaremos contactando también para que puedas iniciar tus primeros pasos en la Universidad ingresando a nuestra plataforma educativa institucional mudel.uq.edu.ar. Allí dispondrás de toda la información académica, de todo lo referente al curso de ingreso 2021 que estaremos iniciando en el mes de febrero con los distintos cuadernillos de las distintas carreras, tutoriales para que puedas acceder a esta plataforma educativa y ya poder ir conociéndonos y dando los primeros pasos en tu próximo trayecto universitario.